¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Como enfermera y que deseaba que la conociese de inmediato ¿Será todo cierto? ¿O no es más que otro de mis caprichosos sueños De hadas y unicornios como de costumbre? No puedo evitar contener las mariposas dentro de mí Violeta Eh, habíamos leído ya algo sobre ella, eh ¡Coño, un mímico! ¡Espérate! ¿Cómo se disparaba? ¡Un puto mímico, chaval! Ah, pero no tiene nada el cofre ¿Y si vuelvo a entrar? Vale, el cuchillito Me gusta ir a cuchillo, eh Esta cerra es del otro lado Oye, si no pulso aquí la A No me entero que hay una puerta, eh O bueno, un poquito la forma de la pared y tal Pero vamos, debería haber un indicador más claro De que hay una puerta Yo creo que soy muy listo Pero alguien tonto No encontraría esa puerta, ¿no? Vaya juegardo Cosas reseñables, nada Nada, cerrado también Está todo cerrado aquí en esta casa Vale, esta está abierta La reina del baile Cinsalada en bronce y en lugar privilegiado Quienquiera que fuese esta majestuosa bailarina de largos cabellos Que está claro que debía acaparar todas las miradas Violeta Vale, esta no está abierta No es lo que aguanta Cerrada Bastos Hola, gilipollas Te vas a volver invisible delante de mí Podría morir, ¿no? Digo yo Tienen que darme un arma a melee mejor, tío ¿Me hago daño? No No puedo llegar ahí El fuego me impide el paso Ahora está abierta ¿Y esto dónde me lleva? Ok Símbolo de bastos También te digo Eh Hostia Liada, liada, liada También te digo Este mapa tan complejo Quiero decir Este escenario De puertas Tan complejo Carece de valor Si no me das un mapa, eh Un portátil Más tractos inútiles Dice Balas de pistola Balas de ballesta Una pantalla de proyección Un destartalado proyector Hay ranuras para insertar Varias diapositivas dentro No tengo diapositivas de nada, ¿no? ¿Me entiendes? O sea Si me haces un mapa tan complejo Con muchas entradas Puertas, etc Me tienes que hacer un minimapa Y no hay minimapa Tiene que haber un mapa, tío Copas Bingo Fantasma Vale Cosas inservibles ¿Hacia arriba? Mejor busco otra manera Esta rota está bloqueada Vale, estupendo Aquí no hay nada No hay nada Dentro de los casilleros No hay nada Interesante Claro Yo recordar Todo esto O sea Recordar Cada habitación Cada puerta Llave que necesito Y demás Todo lo que hay aquí Por aquí Todo lo que hay por aquí Forma parte de la tres Usado en las funciones Cosas reseñables ¿Qué coño? Un boss Por la cantidad de energía Si tan solo confieses en mí Y me contases por qué Abandonar la academia ¡Jamás! Todas vosotras Eso es lo que queréis Que abandone esta academia Es violeta Seguramente sea violeta Además tiene el pelo violeta Pero os mostraré lo que valgo Demostraré que también merezco estar aquí Muy pronto daré un espectáculo Que jamás olvidaréis Escucha, tienes que ¡Déjame en paz! Te lo advierto Eres tú quien debe marcharse La próxima vez No seré tan cortés ¿Cortés? ¿En qué momento ha sido cortés? Menos de cinco minutos Ya estoy harta de ella Parece que tendré que resolver Este asunto por las malas Debería haber retazos De sus recuerdos Esparcidos por esta dimensión Que tal vez me proporcionen Pistas para poder ayudarla Será mejor que me ponga con ello Oros Una pista Una pista Daría todo por una pista ¿Qué día en tres es esto? Siendo honesta Su semblante me recuerda A algunos clientes Para los que he trabajado Pero no te pegues así Pues va Vale ¿Esto es una puerta? No Esto es una puerta ¡Coño! ¡Loco! ¡Loco! Por favor que nos saque Innover Y tenga que volver Donde el punto Vaya cuchillada Me ha metido ¡No! ¡No! Tengo que volver a hacer todo No te creo Vale El mímico Que no vale para nada Bueno Pero hay que matarlo ¿Eh? ¿Te me tocan la ballesta? Vale Y volver a hacer todo Bueno Tampoco avance mucho ¿No? Esto lo habíamos explorado Vale Ya está Limpio El fuego Me impide el paso No sé cuánto Aquí está El proyector Vale Aquí está Podríamos abrir la puerta Para volver Cerrada El proyector ¿No? Vale Malitas de pistola La pantalla ¿Qué es esto? Esto es como una silla O algo ¿No? Porque creo que no se podía ir A todo cerrado Vale Vale El fantasma Voy a pasar de él No tengo tampoco Por qué matar A todos los enemigos Vale Esta parte está hecha Y en la siguiente Es donde he palmao Espérate Yo exploré por aquí arriba O sea Intenté entrar aquí arriba Sí, ¿verdad? Vale Sí O sea Queda esta puerta Y hacia abajo Aquí aparecía la muchacha Esta ¿Por qué tiene una cara de alcantarilla? Esta muñeca Bueno ¿Esto es otra puerta? Es una ventana Cerrado Con el oro ¿No? Sí Cuidado Facilito Aquí es donde me mataron ¿No? Sí Pero ¿por qué apuntase allí? No entiendo ¿Por qué apuntase allí? Es que de repente Apunta hacia otro lado Y me cabrea Tío Tanquean mucho esos 3-3 1-8-2-7 9-3 Joder Hay demasiadas cosas aquí 11 balas Qué bonito dice Ojalá me hubieran regalado Uno así de pequeña Bueno Incluso ahora Esto me vendrá bien Ah, mira Un buen puñado de lindos ornamentos Decoran este cofre Parece que necesito una combinación Para abrirlo Pero hay demasiadas combinaciones Un cofre Esto va a ser otro mímico ¿No? Tus muertos pisados No te voy a matar a cuchillo Hombre Eres un mierdas ¿Y cómo puedo saber Qué combinación es la correcta? ¿Cómo sé qué combinación Es la correcta, tío? 0-9-5-2-4-3 0-9-5-2-4-3 0-9 5-2 ¿Nada? Esa no es entonces Esta 28-98-15 28-98-15 ¿Nada? No funciona A ver, la clave está en lo de los ornamentos, ¿no? Pero como sé yo cuál es la correcta Es que no sé Ah, mira esta Que tiene el cofrecito al lado 91-77-27 91-77-27 91-77-27 91-77-27 Nada, tío Las probaré todas, supongo 3-3-8-6-4-4 3-3-8-6-4-4 3-3-8-6-4-4 No 3-3-8-6-4-4 Eso tampoco era Eso tampoco Tiene que ser una de estas dos, entonces 3-3-18-27 3-3-18-27 3-3-18-27 3-3 18 27 No 93-04-80 93-04-80 93-04-80 93-04 Pero no entiendo No entiendo Ah, espérate Lo he entendido Vale, lo he entendido Están como marcados ¿Los veis? ¿Los números? Creo que hay unos que están como marcados Vale, me falta el tercero y el último, creo El uno Y el cero Vale Buen puzzle Vale Están como marcados Diferentes Algunos números Más vale que haya un tesoro dentro Una figurilla, ¿no? Llave de oro Cojonudo Cojonudo Aléjate, esquerosa Vale Nada, fuera lo normal Mira, llave de oros Abierta Abierta 15 virotes Bastos Me gustaría poder guardar la partida Un tónico Un tónico Menos mal que solo es una muñeca a escala real Ahora sí, en escalofríos recorre mi espalda solo de verla y colgada Un poquito a mí también Gancho de agarre ¡Ah! ¡Muertos! ¿Hay nada por aquí? ¡No! Una de esas Y para que cojones Un gancho de forma extraña Unido a una cuerda muy deteriorada Para algo será Vale, fantasma ¡Tú muertos, pisaos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Coño! Vale Aquí falta un cuadro, ¿eh? Falta un retrato Vale Un majestuoso ángel tallado en mármol blanco Impecable No le falta ni un detalle Una placa en la pedestal Reza lo siguiente Todo comenzó en la juventud Una alta estatua de algún dios griego romano Tallado en mármol Hay algo brillante en su mano Pero no puedo sacarlo de ahí Carduchos de escopeta No puedo sacarlo de ahí No sé muy bien dónde estoy, ¿eh? Partido... Guardar Vale Uf Menos mal, coño Espada Vale Copas Vale ¿Te mueves o te muevo? Bobo Es un arma mejor, por Dios Ahora está abierta Vale Piso arriba Ok Es que tengo la llave de oros Y ahora acuérdate Dónde están las putas puertas de oro O sea, acuérdate si tienes huevos Vale Te echas de ballesta Gracias ¡Eh! Está tuya холод Bref Tengomate Pilo Es una Esas Eras Son 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 Hay nada por aquí La estatuilla nada más, ¿no? No sé cuántas estatuillas habrá Balas de pistola Supongo que por aquí no puedo irme, ¿no? Más balitas Muchas gracias Teníamos que subir hace nivel, ¿verdad? Y ganarás más vida, más daño Y cosas así Full RPG, loco Bueno, estoy matando Una cantidad de bichos Y a cuchillo Porque claro, ponerte a gastar munición aquí Espérate a ver si va a haber algún boss El monumento muestra un hombre mayor De gesto firme, pero afable La placa dice que es Ulises de Angelis El fundador de la Academia San Paolo de Rosa Vale Vale Mierda Me pilla, ¿eh? Me pilla Me pilla Eh, voy a tomar un tónico de estos Es el primero que me tomo Vale Oye, habrá algo por aquí Algún objeto clave Aparte de monstruos No hay nada, ¿eh? No hay nada aquí fuera No hay absolutamente nada ¿En serio? Ni por aquí abajo tampoco Bueno, por ahí vine Aquí está la verja No hay nada aquí fuera Bastante extraño, ¿eh? Que no hay absolutamente nada Vale Voy a ir a la zona izquierda Que había una llave O sea, una zona para llave de oros Creo Creo que había una puerta De llave de oros ¿Esto es una puerta? Bastos ¿Esta era de oros? No Copa Esto tampoco es otra Esto no es una puerta, ¿no? No Puedo volver también a la zona anterior Aquí ya entré Aquí está el proyector Ah, no Esto es para volver atrás Vale Bastos Vale ¿Ves? Ese es el problema De no tener un mapa ¿Por qué no hay un mapa, tío? Es que debería haber un mapa Porque ahora ponte A hacer backtracking Sin mapa ¿Entendéis el problema? Vale Vale, esta es la zona Vale Aquí vuelves otra vez a la casa Ok Es que tú ponte ahora A hacer backtracking Sin mapa, tío Llave del jardín Eso es igual Eh Virotes Espectáculo Espectáculo Un libro de registro Un libro de registro de estudiantes Floriana Negri Graciela Monti Alegra Basil Norma Guerra Violeta Carbone Valeria Rossetti Aquí es para guardar la partida ¿No? ¿No? Pues no Vale Ahí es para poner una placa O algo Vale No Cerrar por el otro lado ¿No? Comedor Bueno, cocina Mejor dicho Aquí Mira Llave de oros Hostia puta Vale ¡Loco! ¡Loco! Madre mía Figurilla ¿Habrá algo más que figurillas? No me jodas, eh Un botiquín Aquí hay un diario Ya soy alumna de la Academia San Pablo de Rosa De vez en cuando me pellizco para asegurarme de que no se trata de un sueño Aunque en cierto modo me siento como un pez fuera de sus aguas natales Todas mis compañeras son de clase alta Lucen preciosos vestidos y alhajas Siempre se ven tan guapas Pero no saben que pensar de mi Formando corrillos y mirándome de reojo mientras se tapan la boca con la mano Y susurran palabras que no alcanzo a oír Supongo que es comprensible No en vano aparecí de la nada y justo a la mitad del año escolar Y allí estaba Graciela Monti La chica junto a la que sueño poder actuar algún día La chica que vi actuar sobre la multitud La he visto de cerca Interpretando una vez más Aunque aún no hemos hablado Es la protagonista de Indiscutible de la Academia Y la más linda También conocí a Patricio Conte Se me presentó como el ayudante del profesor Arturo Y chico para todo de la Academia Era tan amable y servicial Además de apuesto Ay, pero que son estos tontos y frívolos pensamientos Que vergüenza Tengo que encentrarme Violeta otra vez ¿Y no hay nada más aquí? ¿En serio? Que no está explorado ya ¿Cómo? Este lugar es la manifestación de los retorcidos recuerdos de un alma atormentada Bastos Esto era guardar, ¿no? Sí ¿Cuántos llevamos? Espera A ver si alguna de estas es oro O hay algo aquí que nos valga la pena Copas Aquí salimos Esto es sangre, ¿no? Pues... Hay un problema Y es el backtracking Que vamos a tener que hacer Para encontrar las cosas Sin un puto mapa Es que no entiendo ¿Por qué no hay un mapa en este juego? Atacar, disparar Acceso rápido Al ataque al cuchillo Esquivar Modo de apuntado Arma siguiente Arma anterior Ya está No hay mapa Es que tendría que haber un puto mapa, tío Bueno, dejamos por aquí, chicos Espero que os haya gustado el episodio ¡Quiero un mapa! Nos vemos Mísareles Más Más Gracias.